... ... Tú sabes que vales mucho y demostrarlo depende de ti. Este es un verso de una de las canciones que el grupo Conciencia Urbana... ...han compuesto para la campaña... ...¿Quieres escribir la letra de tu futuro? ...y que retrata perfectamente el espíritu de esta campaña. Se trata de una iniciativa conjunta de Cruz Roja... ...Fundación Secretariado Gitano y Cáritas... ...que se centra en facilitar la inserción laboral de jóvenes... ...en situación de dificultad social... ...y llamar la atención especialmente de las empresas... ...sobre la necesidad de colaborar en este tipo de iniciativas. ¿Quieres escribir la letra de tu futuro? Es una campaña que se dirige principalmente a jóvenes en dificultad... ...y a empresas cuyo objetivo principal es poner en valor... ...la importancia de la formación para poder encontrar un trabajo... ...y a empresas para que nos ayuden a ofrecer oportunidades laborales... ...a jóvenes que están formados y que tienen competencias... ...para poder desempeñar un oficio en cualquiera de las empresas... ...de su localidad. El eje de la campaña que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo... ...y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social... ...gira en torno a unos vídeos musicales... ...protagonizados por algunos de los jóvenes que participan... ...en los proyectos de las tres organizaciones impulsoras del proyecto... ...y el grupo de música Conciencia Urbana. Una de las principales características de esta campaña... ...es que se basa en buena medida en la participación activa de los jóvenes... ...y el intercambio de información entre ellos. Es una campaña donde los jóvenes lo que pueden hacer es... ...mostrar cómo ellos han ido progresando... ...cómo ellos pueden ir escribiendo la letra de su futuro... ...o bien a través de consejos que pueden dar a otros jóvenes... ...porque han vivido la experiencia... ...y pueden contar a otros cómo lo han hecho... ...o jóvenes que tienen dificultades y que quieran escribir su letra... ...a través de rap, que puedan ver cómo... ...bueno, pues cuáles son las dificultades que se van encontrando... ...a través de selfies de su propia realidad o de amigos... ...para que, bueno, se conozcan y que la gente vea... ...que hay mucha gente que está en la misma situación... ...pero que también hay muchos otros jóvenes que han salido adelante. Derriba ya todos sus muros y apuesta por los jóvenes. Cruz Roja Española tiene varios proyectos en toda España... ...destinados a la inserción laboral de jóvenes con dificultades... ...que han ayudado a muchas personas a mejorar sus condiciones... ...para encontrar trabajo. Nosotros a través de todo el territorio... ...en diferentes puntos de España... ...tenemos proyectos de inserción laboral... ...desde formación en oficios... ...a talleres de competencias básicas para jóvenes... ...al proyecto Aprender Trabajando... ...a servicios de información y orientación laboral... ...en el que solamente en el año 2013... ...han pasado por los proyectos más de 26.000 jóvenes... ...y han conseguido una oportunidad laboral... ...más de 1.500 jóvenes a lo largo del año 2013. Estos proyectos que se han mantenido durante este año... ...se van a ver reforzados gracias a la campaña... ...¿quieres escribir la letra de tu futuro?... ...porque de lo que se trata... ...es de convencer a los jóvenes... ...de la importancia de que se formen... ...para lograr mejores oportunidades... ...a la hora de buscar trabajo... ...ya lo dice el grupo Conciencia Urbana en su vídeo... ...mejora tu currículum... ...mejora tu vida... ...y sentir que tus metas van dirigidas. ...te invito a poner... ...la música.